I love my wife Vamos a ver que hay por acá Moneditas Muy bonito Coins, yellow, standard jam, blue, spinjam, green contextual What? Welcome to the land of las flores Where the flores are nearly in full bloom Don't forget to stop and smell them No hay troll, así que bien Volte a saber que es esto Boardwalk Puedes ser que podamos ir para cualquiera de los lados Puede ser que podamos ir para cualquiera de los lados What? Que me mal... ¿Puedes hacerlo? ¿De qué es lo viendo? estoy contento igual es para llevar como una cuenta de lo que vengo haciendo este hijo de su madre ay me asusté boludo muy bien chon muy bien chon yo dije no hay nada para estaba en el aire y digo no había ningún lugar para aterrizar chon que hacemos vamos por este lado o vamos a ver acá ah estaba bien ese era el primer nivel yo pensé que estaba yendo mal no pero no vamos a ir a los créditos ahora porque habilito los créditos ahora tiene salida secreta pointy things así que supongo que será medio de precisión me gusta como se ve la estética todo está ahí tipo monsters pegados a la cara yo tengo que caer acá y hacer un grab un re-grab volumen de first spike top in this level might not lead you to a secret Ok, o sea, me va a llevar un secret. ¿Quieres probar mi romhack? Eh, y no sé, podría hacer. Ahí está. Oh, you want a secret exit, my bad, just jump, let's off the first flying platform, there's a pipe around somewhere. Ok, ok, pa' qué carajo me dijiste que vaya al primer spike, no me lo encriptes. Ah, 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 ah. Ok. Esa planta es lichada ahí. skywalk algo había leído en los comentarios sobre este nivel todavía hice 5 niveles como no me va a pasar lo que hice yo yo creo en base a lo que yo sé jugar quería agarrar la hacha sin morir pero bueno no fue posible yo veo el kaizo como que es algo que me divierte primero no es solo el kaizo es Super Mario World lo que a mi me gusta el kaizo lo que tiene es eso de que todo lo que tal vez me gustaba de Super Mario World que ya después cuando una vez que te pasaste 10 millones de veces no es un solete me lo comí me lo comí me lo comí está bien está bien estaba bien hecho el troll estaba bien hecho la verdad que estaba bien hecho no puedo decirle nada estaba bien hecho cuando hago está bien hecho está bien hecho te lo recontra recomes a la primera a menos que leas muy rápido no me gustó estuvo bueno el nivel estuvo bueno la segunda sección me gustó mucho la primera bastante sencilla pero estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno la verdad que la rompió esa troleada ahí me encantó la verdad que estuvo muy bien hecho swimming in clouds no sé qué ha pasado no no me saltó Ni siquiera es divertido Es como Te pongo un super Timing Que uno va a 4.000 km por hora Y vos vas a 1 Ahí está Primer ciclo, papá Primer ciclo, chavón Yo me lo imaginé que era el primer ciclo Es un salto difícil Primer ciclo What? Pipe skycrosser Primer ciclo estou comには Primer ciclo ¡Gracias! 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 ¡Estaba bueno! ¡Muy bueno nivel! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Cómo andas Schofer! ¿Qué te doy cuenta? ¡Ahhh! La verdad que estuvo muy bueno nivel. Lo que no entiendo es... ¿Qué? O sea... ¿Cuántos caminos hay, boludo? Porque estamos yendo por acá, ¿no? Spooky Rooms Me gusta el setup, eh! Ah El congresjo se estilitea cuando se la pase muy bonito... ¿De qué? ¿Qué carajo se estilitea? Están muy buenas estas habitaciones que se mandó, eh. WTF? ¿Qué es eso? WTF? Joder que está apretado ese salto, ¿no? Muy bueno. Muy buen nivel. Se trabó todo, boludo. Ni siquiera estuve en el segundo Seistace. No, no, no uso Seistace. No se... Dios mío, eh. Ahora no pasa... No pasa nada ahora, ¿entendés? No pasa nada. ¡Au! Que mal que está hecho eso, boludo. ¡Suscríbete al canal! 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 That's stupid ending, man. Oh, God. I knew it. I needed to go, like, super, super, like, late. Pero sí, estaba hablando de japoneses, por ejemplo, les estaba diciendo que Hashime más T es como... Como, hola, ¿cómo está? O... Ichi, ni, san, yon. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, yu. That's one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And if you want to say eleven, it's... Ichi, no, you Ichi, yon, 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 yon. It's like that. They are just, like, adding to the ten one more level. One more number. Tooth and nail. What is this? It's the freaking vanilla platform. Man, we are in 2022. They are, like, super great platforms. Why people keep using this? No! No! Ow. Ah. If I can time it, I'm gonna use that. Oh, I like it. Ow. Okay, bugger four. I like it. I like it. I like it. Finally! Ah, ¡there's more levels! Ok. No. I just wanted the jump. I wanted the jump. No jump. Oh, I can go back. I don't get it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 en la capa que tiene un delay entre lo que vos soltas la capa para dejar de caer rápido y la velocidad con la que caes. Hoy en el 2022 hay un parche para eso. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Al fin! ¡Jeje! ¡Al fin, chavón! ¡Papá! ¡Ayú! ¿Cómo estás? ¡Jeje! ¡Fucking jeje! Para ustedes, hermoso chat de Twitch que siempre está conmigo bancándome. Y saben que yo estoy trabajando en mis enojos. Continúan safe, madafaka. Vamos a ver si sale guión. No. No guión. No me sale. Con este joystick no... Para mí, porque está conectado por Bluetooth, tengo un poquito más de input lag que en el otro. Estoy averiguando si se puede conectar por cable. No. No entiendo. Voy por acá. No entiendo, boludo. Es que es un... un puzzle esto. No entiendo nada. Vamos a ver si sale guión. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Si me caigo Ok Precisión me gusta bastante Ciertos niveles de precisión Algunos son muy Algunos son muy Algunos son muy graves Patient Bones No, no, los de la vieja escuela Están bien diseñados Esto no estaba bien diseñado Aunque sea Acá te voy a sacar un lugarcito Para que no No te cagues muriendo El tema es No estaba tan mal No, no, no estaba tan mal No estaba tan mal Ay Dios Esa parte Boludo Si te voy a sacar un lugarcito Yo... No 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 chichi estaba bueno al final una vez que ya sabes lo que tienes que hacer y la carita feliz me encantó una vez que sabes lo que tienes que hacer porque está un poquito que no se entiende pero una vez que lo entendés fluye muy bien el nivel y eso es muy importante en la creación de que fluya yo creo que en el de capa en particular lo que yo vi y también hablé con otros creadores y otros jugadores era que no tenía esa afluencia que tenían todos los niveles anteriores pero la verdad que excelente gg credits level design chondontore chondontore if you're gonna watch this gg man great hack the cape level it was like kind of rough but at the end I love it base room rom have braces additional patches play tester alex doctor jacob or shell soho music portrait special thanks house for this awesome font my mother forgive me life oh gran ca- gran patitan for me inspiring to stream and gai-fa field fire we had gg to my lovely wife mrs chum thank you for playing please let me know you play through this game I would love to hear your opinion and credit keys on how I can make my next oh yeah man for sure I will do it okay yep stop 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 stop